Rezo del Santo Viacrucis Rezo del Santo Viacrucis Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que yo espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimista al mundo. No puede oír Jesús la condena. En sus oídos están aún los latigazos y las burlas blasfemas de los soldados que le han coronado de espinas. No es él quien tiene que oírla, porque los condenados debíamos ser tú y yo. Fue herido por nuestros pecados y despedazado por nuestras maldades. Con sus llagas hemos sido curados. Ayúdame Jesús a vencer las tentaciones para no añadir más dolores a tu pasión, pues mis pecados son la causa de tus heridas. Al mirar tu cuerpo llagado, al revivir los sufrimientos de tu muerte, busco que nazca en mi corazón el arrepentimiento, el dolor sincero por mis pecados consentidos. Y fruto de ese dolor, el propósito firme de nunca más pecar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos por tu santa cruz de mixta al mundo. Sobre la espalda herida del maestro ponen ahora la cruz. El peso enorme y las astillas del madero vuelven a abrir las llagas de la flagelación, haciendo derramar de nuevo su preciosísima sangre. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores y que no sabe lo que es padecer. Que sepa yo también sufrir los insultos y el desprecio de los que no me quieren bien. Que nunca me avergüence delante de los demás de ser tu discípulo, de seguir tus mandamientos, del mismo modo que tú no te ahorraste ningún sufrimiento por grande que fuera para mantener nuestra amistad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El cuerpo fuerte de Jesús está ahora debilitado por el suplicio de la flagelación y la coronación de espinas. Y cede ante el peso de la cruz. Cae en tierra, no puede levantarse. Le dejan solo. Quiere llegar a la cumbre y morir en nuestro rescate. No se queja, ni siquiera abre la boca para pedir ayuda. No hay ninguna mano amiga. Lo contaba el profeta Isaías muchos siglos antes de que sucediera. Conducido fue a la muerte, como va la oveja al matadero. Y no abrió ni siquiera la boca, como el cordero, mudo ante el trasquilador. Voy a seguir tu ejemplo, Jesús, y callar cuando me ofendan injustamente. Así, con mi sacrificio, tendrás una mano amiga que te ayuda a levantarte del suelo. Con mi buena obra, aliviaré un poco el dolor que produce en tu corazón mis pecados y los de todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Amoso Cristi te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Una multitud se ha acercado para ver el espectáculo. Gritan como animales histéricos, gozando al ver sufrir a Jesús. Muchos habían sido curados por él, pero ahora, como perros rabiosos, han olvidado la bondad del maestro. Ya le había descrito el rey David en sus salmos. Una manada de perros me rodea. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos y ellos me miran, me contemplan con gozo. No encuentra Consuelo Jesús a su alrededor. Solo ve caras rabiosas hasta que descubra a su madre. Los ojos llorosos de María, llenos de ternura, alivian el dolor que produce la soledad. Y le vienen a la memoria tantas caricias, tantos cuidados, durante más de treinta años. Su mirada le da fuerza para continuar. En los momentos difíciles, cuando me encuentre solo, sin saber a quién acudir, recuérdame, Jesús, que busque el consuelo de María. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación. Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No puede Jesús con el peso de la cruz. Los soldados obligan a un hombre que pasaba por allí a cargar con ella. Se llama Simón y es natural de Cirene. Jesús premió esa ayuda y al cabo de los años, nos lo cuenta el Evangelio, sus hijos Alejandro y Rufo serán cristianos. Ser tu amigo, seguir tus consejos, a menudo supone sacrificio. Aunque alguna vez pueda costarme más, tengo que pensar que nunca dejas de pagar con generosidad cualquier cosa que haga por ti. Lo que tú me pidas, por duro que me parezca, será siempre lo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Sexta estación. Una piadosa mujer limpia el rostro de Jesús. Jesús, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Aunque no lo cuentan los Evangelios, nos ha llegado por tradición que una mujer rompió el cordón de los soldados y pudo acercarse a limpiar con un paño el rostro de Jesús. Verónica, que así se llamaba la mujer, no temió ni a los legionarios ni a la muchedumbre que insultaba el condenado. Jesús le agradeció ese cariño y como muestra de gratitud, dejó impreso milagrosamente su rostro en aquel paño. No se demuestra la amistad en los momentos fáciles. La verdadera amistad se prueba permaneciendo fiel al lado del amigo cuando todos le abandonan. Jesús, que alguna vez no tengas a nadie. Jesús, aunque alguna vez no tengas a nadie, cuenta conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tal vez, empujado por un soldado o tropezando en una piedra, Jesús pierde el equilibrio y cae por segunda vez. En esta ocasión, el cirineo puede ayudar al condenado que inútilmente hace esfuerzos por levantarse. Sus rodillas heridas en la caída no le responden. Este empeño de Jesús por levantarse nos enseña que cuando tengamos algún tropiezo en el camino, algún pecado, le pidamos perdón enseguida y sigamos caminando. No podemos pensar que ya no podemos más, que lo hemos intentado demasiadas veces. Cuando no encuentres fuerza en la tentación o incluso hayas caído ya en el pecado, apóyate en Jesús. Él, como buen cirineo, nos ayudará a seguir adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. La mirada de Jesús se detiene en un grupo de mujeres que no pueden contener las lágrimas. Es Jesús el que necesita ser reconfortado, pero su corazón se conmueve al ver el sufrimiento de aquellas mujeres. Se olvida de su dolor. No piensen que la muerte le espera sedienta de sangre a pocos pasos de donde se encuentra, y se vuelca a consolarlas con palabras de aliento. No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Que nunca tenga miedo de pedirte perdón. Por grande que sea mi pecado, siempre será mayor tu misericordia si mi arrepentimiento es sincero. Tú nunca miras la ofensa, sino que buscas el perdón. No ves en mí un pecador, sino un hijo, un hermano que, arrepentido, se acerca a tu presencia implorando el perdón. Y tú, con el gozo de quien no busca otra cosa que aliviar nuestra pena, nos repites al oído. Perdonados son tus pecados. Anda y no peques más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimista al mundo. Jesús no puede más. No es el peso del madero lo que le hace caer por tercera vez, sino la multitud de los pecados. Lleva las manos atadas al cuello. Tiene miedo de que se escape aquel que va voluntariamente a la muerte. La sangre reseca que cubre sus ojos le impide ver los obstáculos del camino. Cae por última vez. Como no puede protegerse con las manos, se golpea brutalmente la cara contra el suelo. Aquella cara que atraía la mirada de todos, incluso de los niños, queda horriblemente deformada. Pero detrás de ese rostro deforme se esconde Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano. No tengas miedo a seguir la llamada de Jesús. Aunque el camino te parezca difícil, que no está hecho para ti, reconoce en esa voz que te llama al amigo, al hermano, al maestro, que muere en la cruz para abrirte las puertas del cielo, de la felicidad para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús se ve desnudado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimista al mundo. Ya han llegado al lugar de las calaveras, oh Calvario. Los soldados desnudan a Jesús para ridiculizarle más ante la multitud. Se han repartido mis vestidos y echan a suerte mi túnica. No me avergüenza mirarte, Jesús. Suenan en mis oídos las palabras del profeta Zacarías. Mirarán al que traspasaron y llorarán, como se llora por la muerte del Hijo Único. Que mi cuerpo Jesús, siempre ansioso de comodidad e inclinado al placer de la impureza, sea para mí instrumento de salvación, motivo de alegría, por la práctica del sacrificio en los pequeños detalles de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Undécima estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimista al mundo. Se hace el silencio, las bocas están selladas, no quieren perderse el momento culmen de la crucifixión. El verdugo escoge los instrumentos, mientras los soldados extienden los brazos del Señor. El silencio de la expectación es rasgado por el ruido sordo de los salvajes martillazos que hunden los hierros en las muñecas y pies de Jesús. Nervios, carne y venas quedan destrozados por los golpes del verdugo y la tierra se cubre con la sangre redentora de nuestro Dios. Así queda Jesús cosido al leño de la cruz. Así nos espera en los momentos que nos parecen difíciles en los que la tentación nos invita a pecar. Yo hago esto por ti. ¿Y tú, que eres capaz de hacer por mí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Decimos segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. No está Jesús rabioso en la cruz. Ni siquiera en el momento de la muerte caben en su corazón sentimientos de odio o de venganza. Tiene tiempo para convertir a Dimas, al buen ladrón. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, mirando a aquellos que estaban dándole muerte, hace una petición al cielo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después, mira a su madre y dice Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Quiero imitarte, Jesús. Ayúdame a pensar en los demás, en sus dificultades, en sus problemas, en sus necesidades. No quiero estar encerrado en el egoísmo triste de buscar siempre lo mejor para mí. Que mi vida no tenga otro sentido que ayudarte a salvar muchas almas, a liberarlas de la esclavitud del pecado y de la pena eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Decimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. La ley romana prohibía dar sepultura a los condenados. Por eso, José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también era discípulo del Señor, con mucha audacia fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ayudado por Nicodemo, bajaron a Jesús de la cruz y le pusieron en brazos de su madre. ¿Cuántas veces, desde aquella primera de Belén, Jesús habría descansado en su regozo? Qué cariño el de aquella madre que ahora es nuestra madre también. Te limpiaron las heridas y te ungieron con aceite y perfumes. Nos hubiera gustado estar allí para unir nuestros besos a los de María. No pudimos estar junto a las santas mujeres al pie de la cruz cuando todos se habían marchado. Pero podemos estar junto a ti, Jesús de la Eucaristía, ahora que también te dejan solo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Decimocuarta estación. He sepultado el cuerpo de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús está solo en el sepulcro. Las santas mujeres que acompañaron a María en esas horas amargas cuando todos traicionaron a Jesús, después de mucho insistir, se la han llevado a casa para que descanse. Entra, ven conmigo al sepulcro. Cuando entramos, vemos una multitud de ángeles que honran de rodillas el cuerpo de Jesús. No se dan cuenta de que hemos entrado. Dile lo que tú quieras. Yo le pido que nunca me dejes solo, que cuando resucite y se vaya al cielo, no se olvide de mí, que siempre perdone mis pecados para que así, cuando Dios quiera, pueda acompañarle en la gloria del cielo por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del robo que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es eso, la llave de tu santa puerta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.